Llevando el alma a bohemia con su guitarra colgada No encuentra la soledad en borrachas madrugadas No encuentra la soledad en borrachas madrugadas Dicen que su corazón le entregó a esta perra vida Y lo ha llevado a una decencia puesta abajo en la venida Y lo ha llevado a una decencia puesta abajo en la venida Tal vez ama libertades que otros ten obligaciones Tal vez no tiene gobierno del que le llaman amores Tal vez no tiene gobierno del que le llaman amores No he visto tirar la punta de la guitarra en la plaza Y cantar sin ver a nadie tan solo mirando el alma Y cantar sin ver a nadie tan solo mirando el alma ¡Vamos! El autor de sus canciones tal vez no ha de conocerlo Escondido en su guitarra canta dentro de su pecho Escondido en su guitarra canta dentro de su pecho Va cantando en los boliches a veces sin ser oído Cantándole a los de abajo que no se den por vencido Cantándole a los de abajo que no se den por vencido A veces canta ironía de amor no correspondido O le encanta el triste niño que no conoce el abrigo O le encanta el triste niño que no conoce el abrigo Yo te pido que no calles el alma de tu garganta Yo te ilumine por siempre a tu voz y tu guitarra Yo te ilumine por siempre a tu voz y tu guitarra ¡Muchas gracias!